El Tiempo de Primavera El Tiempo de Primavera Cuando se agachó la hermana Se le mudó de cachera Se le mudó de cachera Y una mujer fue a por brillos Como quiere que quiera lo que tú quieres Tú quieres a los hombres y a las mujeres Y a las mujeres niñas y a las mujeres Como quiere que quiera lo que tú quieres Yo pensé quedarme muerta La noche que me casé Yo pensé quedarme muerta Cuando vivía mi marido Con aquellas herramientas Con aquellas herramientas La noche que me casé En el Tiempo de Primavera Y siempre tomate Y salieron borracos con alpargate Con alpargate niña Con alpargate Y en el Tiempo de Primavera Y este niño es bailador Ya nace mi hijo mi abuela Este niño es bailador Que tiene dos catanuelas Y el palillo del tambor Y el palillo del tambor Ya nace mi hijo mi abuela La gallina se agacha y el gallo sube Y hace la reverenda y se sacude Y se sacude niña y se sacude La gallina se agacha y el gallo sube La que fue el acero al ajo Allá va la despedida La que fue el acero al ajo La mujer es a su casa Y los hombres al trabajo Y los hombres al trabajo Allá va la despedida Quítate en la barca que de las uñas Cállate cachotonta que son las uñas Que son las uñas niña que son las uñas Quítate en la barca que de las uñas Quítate en la barca que de las uñas Y dust lay hunting Que son las uñas floor Quítate en la barca que de las uñas Quítate en la barca que de las uñas